En Madrid se puede comprar pescado directamente en una loja y que te lo envíe el productor, pues yo lo hago. Y me viene así. Mira, te lo enseño. Yo compro lo que ellos llaman las cestas sin espinas. Es que mira lo que me pasa. A ver cómo te lo enfoco. Que la merluza de pincho tiene este colorcito que tanto echaba de menos. Es que a mí me gusta mucho la merluza vasca o el pezán salsa verde, desde luego. Pero es que claro, cuando compro este tipo de pescado, este tipo de merluza, mira, lo hago o cocido y ya está, con un poco de puré de patatas del auténtico, o si acaso lo rebozo, con un poquito de huevo y ya está. Porque claro, que tiene un sabor a merluza, pues de cuando éramos pequeños y el pezcado se había pescado. Pues eso, porque este no es de capitán pescanova ni ese tipo de cosas. Todavía no sé cómo lo voy a hacer. No sé qué con puré. Ahora te lo enseño. Cocido y con el puré de patatas natural y después de hecho un chorrito de aceite de oliva. Total, que una comida súper rica y encima yo que estoy ahí del estómago un poco chunguito, me va a sentar de maravilla. Cocido y puré de patatas, asunto terminado. Mira, cocida y con un poquito de puré de patatas y asunto terminado. Para mí es una comida de lujo. Cuando compras una merluza que está súper buena, que la compras directamente al productor, que no pasa por 14 manos, que no se ha congelado 14 veces, de verdad que está muchísimo más rica y merece la pena. Yo ni lo cocino, quiere decir. Cocidito, con unas patatitas cociditas, un pescado, una comida de lujo. Te dejo el teléfono del productor. Que tengáis un día, súper fenomenal. Te dejo el teléfono del productor.